Un bonito lente espectacular de Ecuador, la volvón por primera vez en online en Billboard, dándolo todo y destilando a Guasacaba. Mi gente, pues por acá seguimos dándole cobertura a los premios Billboard y estamos en Miami, seguimos en Miami, estamos en este lugar que se llama Wasco Center, que es donde se va a llevar a cabo la premiación, ahí estamos viendo el ingreso de todos los fanáticos, ok, muchísima seguridad por acá, fanáticos por todos lados. Y aquí está el Wasco Center, que hoy se va a vestir de gala para, bueno, premiar a lo mejor de la música latina en el mundo. Vamos a ver a continuación, pues, los saluditos que hemos podido recoger de todos los famosos. Disfrútenlo junto conmigo. ¡Toma! Eduardo, Eduardo Yanes, un saludo para Ecuador, por favor, unas palabritas cortitas para Ecuador. Un saludo, por favor. Gracias. ¡Wow! ¡Qué espectáculo, Eduardo Yanes! Pues un saludo para todos de Ecuador. Willy Chirino. Willy Chirino, un saludito para toda la comunidad cubana, Willy. Un saludito, Willy, te admiro mucho. Saludos, igual. Un saludito ahí para toda la gente. Saludos para todos mis hermanos cubanos, sobre todo los que sufren en mi provincia de Pina del Río. Y ahora por esto que está ocurriendo también el huracán que está golpeando a toda la gente. Claro, en la Florida, sobre todo también en la parte oeste de la Florida, donde vive mi hija. Bendiciones, eso es nueva música. Nueva música, viene el mes que viene. Por favor, soy tu fanático. Bendiciones. Hola, mi vida para Ecuador, para Ecuador. Un saludito, mi vida espectacular de Ecuador. La volvón por primera vez en online billboard, dándolo todo y destilando guasacapa. Escúchame un ratito, vi en tus redes sociales el encuentro con tu hijo, maravilloso. Uy, lo viste, espectacular. Fue un sueño. Tenía tres meses que no veía a mi hijo y volverlo a ver fue maravilloso. Bendiciones, éxitos en todo. Gracias. Oh, ahí teníamos a la chiquipom, miren nada más, qué linda. El atuendo de ella, el día de hoy y el peinado, me encantó. Wow. Oh, un saludito para Ecuador. Para Ecuador. Hola, Babi, a mi gente de Ecuador. Creo mucho. Parte ciencio. Eso, parte ciencio. Ecuador, Ecuador en la casa, Ecuador por acá. Ecuador, Ecuador, un saludo. Ey, un saludito para Ecuador. ¿Para quién, Babi? Para Ecuador, para Ecuador. Ecuador, lo quiero. Saluditos. Esa es la cosa, bendiciones, chicos. Bendiciones. Adelante. Ahí están Richard y todo el, bueno, el grupo de los C&O, van a atender a sus fanáticos, los van a atender, ahí están. Cómo lo hacen fotografías con sus fanáticos, la gente de C&O. Hello, hello. Ahí están, ahí están. Ok, espectacular. Atendiendo a todos. Muy bien.